Música Hay que seguir adelante, sin miedo, sin ver atrás Como el fiel soldado en el campo, en el campo de batalla Cuando el enemigo ataca, sin piedad, sin compasión Y cae a algunos hermanos, sigue firme hacia adelante El mal escudo de la fe, y la armadura de Dios Y no te olvides de llevar, la espada del Espíritu Toma el escudo de la fe, y la armadura de Dios Y no te olvides de llevar, la espada del Espíritu Hay que seguir adelante, sin miedo, sin ver atrás Porque si vuelves al mundo, tú sabes quien te está esperando Cuando te sientas muy triste, y con miedo de caer Apóyate en Jesucristo, la roca incomodible y firme Toma el escudo de la fe, y la armadura de Dios Y no te olvides de llevar, la espada del Espíritu Toma el escudo de la fe, y la armadura de Dios Y no te olvides de llevar, la espada del Espíritu Hay que seguir adelante, sin miedo, sin ver atrás Como el fiel soldado en el campo, en el campo de batalla Cuando el enemigo ataca, sin piedad, sin compasión Y cae a algunos hermanos, y sigue firme hacia adelante Toma el escudo de la fe, y la armadura de Dios Y no te olvides de llevar, la espada del Espíritu Toma el escudo de la fe, y la armadura de Dios Y no te olvides de llevar, la espada del Espíritu Toma el escudo de la fe, y la armadura de Dios Toma el escudo de la fe, y la armadura de Dios